La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo informa de la cancelación de tres cruceros que debían arribar a Cozumel. Otros cuatro fueron reprogramados para atracar antes de lo previsto ante el paso del huracán Beril, además de que se recibió el pasado lunes al crucero más grande del mundo, Icon of the Seas, el cual no estaba programado, pero tuvo que hacer escala en la isla de las Golondrinas ante el avance del ciclón por el mal Caribe. Los cruceros reprogramados son el Harmony of the Seas, Carnival Liberty, Enchantment of the Seas, Enchantment Princess y el Grand Dove of the Seas, los cuales están programados para atracar entre el 4 y el 5 de julio, pero adelantaron su llegada para el 2 de este mismo mes. Los tres cruceros cancelados son el Norian Jade, Norian Breakaway, así como el Carnival Horizon. Para el viernes 5 de julio no hay programación de ningún arribo a la isla, se espera que la actividad se normalice hasta el 6 o 7 de julio.